Pintor De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color Si sabes que en el cielo Ahí también los quiere Dios? Siempre que pintas Iglesias Pintas angelitos bellos Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Pintor Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Pintor Dios quiere Dios Un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro Pintor 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 Pintor